Soy Stefan Junestrand, soy doctor en arquitectura y soy director general de Grupo Tecmareth, que somos una empresa de comunicación e información. Hoy he hablado sobre blockchain y otras nuevas tecnologías para las ciudades y territorios inteligentes y realmente lo que he querido transmitir es primero una parte básica sobre las tendencias de las ciudades hoy y todos los retos que nos enfrentamos en temas medioambientales, nuevas tecnologías, socioeconómicos. Una cosa es la digitalización de los servicios tradicionales, tanto públicas como privadas. Otra cosa es la transformación, es donde utilizamos la digitalización para hacer servicios de una nueva manera, más eficientes, más transparentes y donde aportamos realmente valor al usuario final. Yo creo que Colombia ha empezado ya un proceso de transformación digital, que si es necesario, sí, definitivamente es necesario. En la charla que veíamos de Stefan, él contaba las grandes oportunidades que trae el blockchain para transformar digitalmente la sociedad, apoyar temas anticorrupción a través de tecnologías seguras que nos permiten digitalizar y de alguna manera en el futuro automatizar procesos. El desarrollo de la robótica es inevitable, no lo podemos parar y es buena porque la robótica sustituye muchos servicios monótonos y otras actividades dentro de la ciudad o cualquier otro contexto. Lo que tenemos que aprender es trabajar junto con los robots y aprovechar la robótica donde sí aporta valor y en ese contexto no tener miedo de que nos va a quitar nuestro trabajo, sino como en todos los otros entornos, tenemos que buscar la formación continua y evolucionar. Imagínense ustedes lo que podría avanzar en temas como la medicina, cirugías de precisión, en operaciones en las cuales el ser humano no debería trabajar, por ejemplo, altas temperaturas o donde se requiere precisión en equipos, pues la robótica es una herramienta muy importante. Lo que está haciendo el mundo en estos momentos es transformándose, supliendo algunos empleos a manera desde la robótica, pero generando unos empleos mucho mayores. El uso de las tecnologías en las ciudades y convertir las ciudades en ciudades inteligentes es un valor añadido mucho más que solo aplicar tecnología, es crear distintas sensaciones, un uso distinto, más eficiente, más productivo de la ciudad. Y creo que esa transformación de la ciudad en una ciudad inteligente aporta mucho más que aplicar tecnología, sino experiencias para el turismo, para la financiación, para las empresas que trabajan allí, los usuarios, los conductores, el hecho de poder utilizar nuevos servicios que antes no eran posibles. ¡Gracias!